Música Buenos días amigos de Turismo Emprende, mi nombre es Eddie Grimaldo Paucarina Gutiérrez, soy acá gerente administrador del Resto Bar Dharma, que se encuentra en la Plaza de Armas de la ciudad de Tacna. Nos dedicamos netamente a lo que es la gastronomía, lo que es el rubro de la comida nacional, internacional y fusión, y platos también de nuestra propia innovación. Nuestra empresa se dedica a la gastronomía, estamos más que todos enfocados a lo que es el público chileno, chileno, nacional también, igual, pero dada la pandemia hemos tenido que cerrar y hemos tenido muchas restricciones y la idea es ahora reactivarnos nuevamente económicamente para ya dar bienvenida nuevamente al público internacional. En estos tiempos de que todo se está modernizando, nosotros también buscamos lo que es implementar todo lo que es el sistema digital, de tanto de nuestras formas de pago, de cobro y de comandos, para así facilitar y mejorar el servicio a nuestros clientes. Y a la vez también la idea es manejar más todo lo que es el tema virtual, tanto de las páginas, ahora que todo se maneja vía Facebook y obviamente que todo es pagado, entonces hay que implementar y mejorar esos servicios, tanto de publicidad, lo que son plantillas televisivas, etc. Y lo más importante, no podemos dejar por alto el tema de la bioseguridad, que todavía seguimos viviendo tiempos de pandemia, entonces por lo cual necesitamos implementar nuestros equipos de bioseguridad, lo cual son los protectores faciales, mascarillas y también la forma de desinfecciones, que ahora está implementándose más lo que es la desinfección UV. Bueno, y por último agradecemos bastante a Turismo Emprende, que está dando por esta iniciativa para reactivar nuestros negocios. Y yo creo que tanto nuestro local Dharma Restovar, como los locales de Caetana, deberíamos tener más apoyo, dado que estamos en una zona de frontera y que nuestro fuerte es el turismo. Amigos de Turismo Emprende, mi nombre es Edi Grimaldo Paucarina Gutiérrez, los esperamos aquí en Tazna para que puedan ver la calidad de nuestros servicios en Dharma Restovar de la ciudad de Tazna. ¡Turismo Emprende! ¡Bravo!